Ante todo, muchísimas gracias por estar, porque hacer arte y estar en esta historia a veces es medio solitaria, pero muchas gracias por estar hoy. Como hay mucha gente, voy a decir un gracias general, voy a darle gracias al secretario de Educación, Sergio Pianciola, que se acercó un brato con mis señoras, muchas gracias por haber venido. Vamos a nombrar a uno de cada uno, seguro me quedo mal con alguien, pero no importa. Voy a nombrar a una familia que ha sido y es mi segunda familia, que es la familia Unucio. Muchas gracias Susana y Alberto por estar hoy acá. En lo personal, esta apuesta en valor se la dedico a dos personas. A mi mamá, y yo por supuesto, voy a nombrar a más. A Pura, la mamá de mi mejor amiga María Laura, y el 8 de marzo su aniversario. A mi hijo Marco y a mi hermano Ramiro. Está hoy mi tía, Milda, la hermana de mi papá y mi clima Cecilia. A todos mis amigos que me siguen, que los quiero, los abrazo fuerte. A los artistas, para que podamos seguir, para que la cultura siga siendo lo más importante de nuestra vida. Porque como diría Alberto Saba, el arte no es un mero entretenimiento, sino una herramienta de transformación social. Desde ahí, trabajo hace 30 años. Creo que es lo más importante para mí, además de mi familia. Así que bueno, voy a contarles que estoy con dos colegas, con Micaela y con Daniela. Dos colegas responsables de Comedia Musical Manibú, que habitan estos espacios, y que el año pasado me trajeron una propuesta. Que era una propuesta ambiciosa, que era una propuesta que me interesó muchísimo, y la van a contar ellas. Y por eso hoy, el lugar, los que lo conocieron, lo ven diferente. Fueron tres meses donde hubo albañiles, donde estuvo Edgar, Changuito y todos, and Company durante un mes. Y después, fueron dos meses de compartir todos los días, y hacer todo lo que restaba. que fue un montón, que terminamos anoche a las 4 de la madrugada, exactamente. Y como somos las tres muy obsesivas, y yo dije, hace 10 días, vamos a terminar a las 4 de la madrugada del viernes. Y me miraron como diciendo, mmm, es una bruja. Y 4 menos 10, terminamos de pasar el ampazo, se cayó un palpe, y por eso terminamos a las 4, en realidad. Así que bueno, yo les quiero agradecer profundamente el tener colegas jóvenes. A mí me súper enriquecen, me encantan las ideas que tienen, son súper profesionales.